¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a qué le pasa a qué no arrancan? Con tan buena, con tan buena dirección Y la vela y la roda se le trancan ¿Qué le pasa a qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a qué le pasa a qué no arrancan? Con tan buena, con tan buena dirección Y la duda está dura la palanca Qué fuerte pesadilla Qué fuerte pesadilla Qué fuerte pesadilla Lo que anoche a mí me dio Que vi la novia mía Que vi la novia mía Que vi la novia mía Transformada en un camión Una voz misteriosa Oí que me decía Oí que me decía Tú serás mi conductor Y sos muy asustado Sin saber manejar Todito le tocaba Pero no quería arrancarlo Ay, ¿qué le pasa a qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a qué le pasa a qué no arrancan? Con tan buena, con tan buena dirección Y la vela y la roda se le trancan Ay, ¿qué le pasa a qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a qué le pasa a qué no arrancan? Con tan buena, con tan buena dirección Está dura y está dura la palanca Y de la cumbia Tú eres la reina de los empezos, la boca con más besos y menos corazón Tú eres la flor de la tinerión, los labios del misterio, la voz de la traición Tú eres la virgen de la avaricia y controla tu garicia con una calculadora Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento No te queda pasión, tan solo sufrimiento Eres mala, muy mala, la reina de la mentira Eres mala, muy mala y te llaman la mal cualidad Eres mala, muy mala, la reina de la mentira Eres mala, muy mala y te llaman la mal cualidad ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!